Música Comienzo como el salmón viejo a contra que pienses El nuevo físico de Jerón revolución no es parte La hermosa de las hormigas dispuestas contra el gigante El objetivo claro, vamos a desviarle Con un rato, con organización, con autoeducación Con rabia, con amor, conocer al enemigo primero Que los golpes sean precisos, lo que quiero, por eso es que me entreno Que no paran por parar la problemática que oprime al pueblo Deja en su plano primordial, es que el principio de eso ha puesto Por esto, puesto a la historia me llama, puesto a mi gente reclama Porque la sangre se inflama En la memoria nuestra, en la victoria nuestra En la unidad solidaria que nos demuestra la fuerza Sigamos de frente, no olvides tu gente Como el disco de facto, se entiende siempre fuerte Yo soy el cura, soy el capucho sin capucha La respuesta es que a los barrios Solo hay dos bandos Ya somos bastantes y no ha sido muy fácil Hay una sola forma que nos lleva a la victoria Hoy canto por la fuerza, la fuerza de mis calles Canto por un valor que aquí nos une el día de hoy Ese es el valor, el valor de ir a buscar De tener un compañero en quien te puedas apoyar De tener alguien afín, siempre listo pa' salir Donde ideas y proyectos siempre puedan producir Tomar aquellos medios de los que hemos olvidado Tomar aquellas ganas que nos han levantado Como aquellas personas a las que hemos conocido Y las tantas batallas de derrotas compartimos Intentar callarnos seguro será duro Pues rabia y protesta lo decimos con los puños Sabes de mis sueños, ya te lo he contado Poder popular en los barrios marginados Rabia de mi barrio con ejes de luchar Cabezas que se juntan, la fuerza es lo demás Yo te apoyo, tú me apoyas Con capucho, sin capucha La respuesta es que a los barrios Aquí sólo hay dos bandos Yo te apoyo, tú me apoyas Con capucho, sin capucha Y la respuesta es que a los barrios Aquí sólo hay dos bandos Con capucho, acercarnos, trabajar pa' conocernos El hip hop, se da en la calle Y aquí en donde nos comemos Yo te invito a que recibes este canto de protesta Nuestros gritos y acciones, el inicio de la vuelta Soy el pueblo, pueblo, soy andando Voy aquí donde nací Y en mí me quedo yo, no ya perdía Compartir, que sea feliz, es combatir Que el amor hacia mí, que es mi razón Para vivir y también para morir ¿Qué es lo que nos tiene? ¿Quiénes son los que no se deben trabajar? Pa' comer o el día, pa' ser mejores En el barrio, no sé yo, las señoras, si tú quieres Tus monos en la esquina y tú andas y perrante De la chucha, el comerciente, es el tanto el que trabaja No somos disertarios, pero luchamos por la papa Me reconozco en el otro, de la nación, no en el otro Nuestra vida en rebeldía, en la lucha ya continúa Yo te apoyo, tú me apoyas Con capucho, sin capucha La respuesta es que a los barrios Aquí solo hay dos bandos Aquí solo hay dos bandos Yo te apoyo, tú me apoyas Con capucho, sin capucha La respuesta es que a los barrios Aquí solo hay dos bandos